¿Qué hace y a qué se dedica usted? Me dedico a la casa, a criar animales, animalitos de la casa, aves, cuando hay que preparar comida, hacer artesanía, hacer bueno de todo lo que se presenta en la vida para sacar adelante a la familia, como se decía antes, y buscar un beneficio para todos.